Esa mujer fue mi amiga. Será mejor que lo hagas. No. Porque me doy cuenta de cómo te pones cuando me acerco. Cuando te toco. No estás muy fuerte a pesar de todo lo que hagamos. Pero ahora yo solamente tengo ojos para Aurora. Me alegro, Mariana. Ojalá lo que dices sea cierto para no hacer sufrir más a mi amiga. Ajá. Bueno, pues, aclarado el punto, me despido. Adiós, Teresa. No, espera. No traigo coche. Con las prisas se me pasó pedirle a Arturo su coche y a mí me robaron el mío. ¿Me llevas? No. No, lo siento, pero no creo conveniente que viajemos juntos. Por favor. ¿No pensarás dejarme aquí sola? Cuando mucho te voy a llevar a un sitio de taxis. No traigo dinero. No te preocupes, yo lo pago. Deténgase, deténgase. ¿Qué pasó, señorita? ¿Ya no va a ir a México? Sí, pero dígame, ¿quiere ganar más dinero y no tener que ir hasta México? Pues que no, nada más diga usted lo que hay que hacer. ¿Recuerda al joven al que le dijo cómo llegar a la florería? Sí. Mire, ese es su coche y no debe de tardar. Ajá. Teresa, ¿dónde estás? Márcame. Teresa se acostó con Mariano la noche anterior a casarse contigo. Gracias, Mariano, qué bueno que recibiste mi mensaje. ¿No sabes? Fue horrible. El coche se empezó a ir de helado. ¿Cómo puede ser que un taxi no traiga llanta de refacción? Ay, perdón, jefe, pero mire, vos rapidísimo. Está aquí a 20 minutos la vulcanizadora. No me tardo, es rapidísimo. No, no tiene perdón, Mariano, ya se lo dije. No sabes cómo me enojé. Él me quería dejar aquí mientras iba no sé qué a inflar la llanta a 40 minutos y si no hubiera sido porque tú te vas a la florería, ya hubieras pasado y yo me hubiera quedado aquí sola. Vámonos. Adiós, Teresa. Prepárate aquí. Muchas gracias por traerme, Mariano. ¡Teresa! Señor, señor, no creo que esto sea lo más conveniente. Permítame, por favor, vuelve al coche. Yo lo llevo. ¿Dónde andabas, Teresa? Estuviste bebiendo. ¡Contéstame! ¿Dónde estabas y con quién? ¡Dónde estabas, Teresa! ¿Con quién estabas? ¡Suéltame! ¡Tú no me lastimas! ¡Sabes que no puedes tomar! ¡Mira nada más cómo te pones! ¡Así no quiero estar contigo! ¡Sí, tope! ¿Y sabes por qué? ¡Por tu culpa! ¡Porque me sigues engañando! ¿Qué? ¿Estás loco? ¿De dónde sacaste eso? Por favor, Teresa. ¡Te busco y no te localizo en tu celular! ¡No, no, no! ¡La carretera, la señal va y viene! ¡Y tuve que ir a Cuernavaca, Arturo! ¿Entonces sí admites que fuiste a Cuernavaca? ¡Claro que sí! ¡Fui a ver a Aurora! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Te acabo de ver bajándote del coche del imbécil de mañana! ¡Esa hembra es mala! ¡Esa hembra hace daño! ¡Mentira!